Con motivo de su visita de estado a Brunei, el presidente de China Xi Jinping conversó el lunes con el sultán de Brunei, Haji Hassanal Volkia. Ambos han acordado elevar la cooperación y profundizar los lazos bilaterales. Xi Jinping conversó con los miembros de la familia real de Brunei en una gran ceremonia de bienvenida celebrada en Istana Nurul Imán, el palacio real de Brunei. Más tarde, en encuentros bilaterales, ambos países acordaron elevar sus relaciones a una asociación estratégica de cooperación. El dirigente chino subrayó que China y Brunei son vecinos cercanos a través del mar y amigos y socios confiables. Asimismo, elogió a su anfitrión por conceder tanta importancia a los lazos entre los dos países. Xi Jinping también apreció la insistencia de Brunei en la política de una sola China y expresó su deseo de coordinar la iniciativa china de la franja y la ruta con la Estrategia de Desarrollo Nacional de Brunei. Xi añadió que China da la bienvenida a más importaciones de Brunei y a profundizar la cooperación en áreas como infraestructuras, agricultura, pesca, energía, economía digital y comercio electrónico. Por su parte, el sultán de Brunei, Haji Hassanal Volkia, dio un cálido recibimiento así en su primera visita de Estado al país. Hassanal señaló que esta visita estrecha la tradicional relación de amistad de los dos países y refuerza la cooperación de beneficio mutuo en todas las áreas. Al mismo tiempo, aseveró que Brunei aprecia enormemente el importante papel de China en el impulso de la estabilidad y la prosperidad globales, la lucha contra el cambio climático, la salvaguarda del sistema multilateral de comercio y la promoción de la integración económica regional. En un comunicado conjunto, ambos mandatarios reafirmaron su compromiso de mantener la paz, la estabilidad y la seguridad en el mar meridional de China. Tras su encuentro, ambos líderes fueron testigos de la firma de varios planes sobre la franja y la ruta y otros documentos bilaterales de cooperación. CGTN en español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!